¡Otche! 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 ¡Aplaudenle un po' o con el... ¡Otche! ¡Fuerza! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Venga, a ver, quita, quita! Venga Loi, que te queda una vuelta y le vas a doblar. Bueno, luego hay un duro de titanes. Loi llega a meta. Sigue, sigue, sigue. Siga, Conte, sigue. Conte, saluda. Ven a la vuelta. Bueno, luego titanes.